A pesar de que las cepas del dengue han evolucionado en lo que compete a la delegación Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, están controladas, aseguró Víctor Octavio Pérez del Valle Ibarra, delegado del instituto en la zona. Aunque afirmó que si hay dengue hemorrágico y que las zonas con más incidencia de esta enfermedad son las costas, refirió que no es motivo de alerta. Están más capacitados, los microorganismos más capacitados para sobrevivir a los antibióticos, para sobrevivir a los agresores, para sobrevivir a todo aquello que mata organismos, mata microorganismos. Entonces, en ese sentido, es algo perfectamente bien definido, perfectamente bien controlado y hasta ahorita no se ha salido de eso, de control. Estas cepas, sí hay dengue hemorrágico, pero vaya, no es algo que nos pueda a nosotros despertar una alerta. ¿En la delegación Veracruz Norte? ¿En qué zona está más? De la zona Veracruz Norte, la zona con más problemas es, sin duda, la zona de la costa. Son las comunidades donde a la gente le falta mayor educación en salud y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Son las comunidades donde a la gente le falta mayor educación en salud y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer.